Hola chiquitines, espero que se encuentren bien. El día de hoy vamos a realizar un detallito con una coquita en forma de un perrito. Primero cortamos una tira de fumi a la medida de la coquita, solo en donde está la etiqueta. Y lo pegamos con silicón caliente. Y así nos quedará. Después realizamos lo que sería su hocico. Y se lo colocamos. Y una vez pegado, así nos quedará. Ahora le colocaremos sus orejitas. Con silicón caliente. Después le colocamos sus ojitos y sus patitas. Ahora colocaremos un corazón en el hocico. Y le colocaremos su otra manita. Y luego juntamos la orejita con su patita. Así no.